Mi nombre es Daniel Villavicencio, soy de Venezuela, llevo en Dublín casi tres meses. Mi nombre es Leticia, tengo 33 años y soy de España, he venido aquí a estudiar, estoy estudiando en la Academia Sierra. Bueno, qué les puedo decir acerca de Dublín, algunas cosas son baratas, como por ejemplo la ropa en Penny, no hace falta que se traiga tanta ropa de Venezuela, pueden comprar ropa aquí. Hay muchos sitios históricos que conocer y otros sitios que tienen paisajes muy bonitos en general. La Academia en general me ha parecido bastante buena, aunque no estaba en otra Academia como para comparar, pero creo que en general está bastante bien la Academia. En principio, mi experiencia es bastante positiva, voy a estar hasta enero, finales de enero, y en principio me pensaba que la gente en Irlanda era muy introvertida y me he dado cuenta que es bastante extrovertida. Pero mi estancia aquí es bastante favorable, a pesar de que los principios, como en todos los sitios, son bastante difíciles y bastante duros. Me estoy acoplando bastante bien a Irlanda, en principio venía a quedarme tres meses y voy a finalizar con seis meses. Si mi historia cambia, quizás a lo mejor me pueda quedar hasta verano. Vivo a las afueras de Dublín y la verdad que es una ciudad bastante bonita y bastante tranquila para vivir. Un poco costosa, no tanto como la gente piensa, pero la verdad que bien, estoy bastante contenta. Durante el tiempo que están estudiando, también pueden intentar conseguir un trabajo medio tiempo. Y bueno, eso les ayuda un poco a llevar mejor los gastos que pueden tener aquí. Y dependiendo de la profesión que tengan, o si no tienen ninguna profesión, lo pueden conseguir como ayudante en una tienda, pueden conseguir, no sé, ayudante de cocina en algún restaurante, o bueno, por ejemplo en mi caso, que estoy en el área de computación, creo que por lo menos esa área tiene bastantes sitios aquí donde conseguir trabajo. Me gusta mucho el paisaje, porque yo soy una amante del paisaje verde, de hecho la parte de España, al norte de España es muy similar a Irlanda, porque es un paisaje todo verde y... Tiene muchos parques. Tiene muchos parques y la verdad que bueno, todo lo que es las afueras de Dublín también me gusta bastante. He viajado, he visto prácticamente todo Irlanda y la verdad chicos, os animo a que vengáis aquí a Irlanda, porque la verdad que nos tratan muy bien y estamos muy seguros, es una ciudad bastante segura. Gracias.